Ollanta Humala es el hombre a batir en la segunda vuelta porque es el gran vencedor de la primera. El coronel en retiro, nacionalista y de izquierdas, quiere gobernar pensando en los pobres. Si gana, en junio promete un cambio tranquilo. Un cambio sin sobresalto, un cambio persistente, pero un cambio que haga justamente la gran redistribución de la riqueza en el país. En esta campaña Humala espantó los temores sobre nacionalizaciones de empresas o una posible reforma de la Constitución. Moderó su discurso y en vez de Venezuela buscó asesores en Brasil. Humala mira ahora, tiene como referente a Lula y al gobierno del Partido de los Trabajadores de Brasil y no a Hugo Chávez. Humala se juzgará la presidencia con Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, y deberán resolver este problema. El perfil del voto que tiene Keiko Fujimori es muy similar al de Ollanta Humala. Les vota sobre todo gente pobre o muy pobre, los mismos que han dado la espalda a los políticos de centro-derecha, porque el modelo liberal de la última década no supo repartir la riqueza entre quienes más la necesitan. Y esa es la gran paradoja a la que se enfrenta Perú, porque ni Humala ni Keiko Fujimori tienen mucho que ver con el modelo económico que ha impulsado a uno de los países que más crecen en esta región.